Vamos a ver si puedo matar a esta otra persona para que me regenere vida, bueno ya no voy a matar a nadie porque tengo muy poca vida chicos Tremendo hacker, jajaja, voy a llamar al mod para ban, no lo puedo reportar, no lo puedo creer chicos Yo como soy partner del servidor, puedo ver el chat de los staff, del miembro del staff ¡Alto hacker! La gente no se porque me quiere reportar, llamen al mod con el otro ¿Te ha metido un moderador a esta partida? Hmm, ah encima es el helper el que quedaba, se me fue por completo que había un ayudante aquí en el servidor Bueno en mi partida, así es que lo mato, lo asesino, lo saco volando mínimo Y pues bueno, el día de hoy decidí venir a OnlyMC chicos para jugar un poquito para ver como está la situación Ya que como saben pues me banearon, la IP y todas las redes sociales del servidor OnlyMC va a estar en la descripción Ok, algo que quiero aclarar chicos es que ahorita estoy con el barra nick El barra nick lo que hace, o el barra youtuber así como se llama en el servidor Es que me pone un nick random, yo no me llamo ahorita mismo super quesillo, sino que me llamo Azure Master Así que sin que nadie me conozca y jugando como un jugador normal, que esta es la temática del video de hoy chicos Vamos a jugar y hacernos pasar por un jugador normal, pero vamos a jugar como quesillo Ok, pues empezamos con la primer partida chicos y estamos en el mapa de, creo que Pac-Man se llama así Ah si miren, se llama Pac-Man Y antes de empezar me gustaría decirles chicos que estoy grabando por fuera, tenía muchísimo tiempo que no estoy grabando o que no había hecho un video yo por fuera Normalmente los últimos videos que han visto ustedes chicos son videos que yo grabo cuando estoy en directo A ver, estos dos jovenazos, no, perdí el IMEI todo raro A ver, lo voy a sacar, no, tengo un corazón, tiro perla, Dios, oh Lo maté chicos, no se ni siquiera como lo maté, pero me las jugué demasiado Y es que, no sé, ah encima no traía pechera O sea, no me acordaba con razón, tenía muy poca vida Pero bueno, así nos lo vamos a jugar chicos Lo bueno de que aquí en OnlyMC es que cuando matas a alguien Eh, miren por ejemplo ahí, maté a alguien y me regeneró vida Vamos a ver si puedo matar a esta otra persona para que me regenere vida Bueno, ya no voy a matar a nadie porque tengo muy poca vida chicos No, uy, Dios mío, dos corazones y medio Oh, se puso a gilear, buenísima A ver, voy a gilear de todas maneras, yo sé que me va a regenerar todo Pero yo quiero dos corazones extras Y vamos a llegarle a las personas de acá Aunque podría esperarme a agarrar pecherita Ahí esta pecherita, dos personitas por acá Saco volando a uno, muy asqueroso yo Y el otro me llega por la parte de atrás, no lo puedo creer, lo voy a matar Y encima el otro me va a querer llegar Ah, fuerzas que me iba a querer llegar Encima tiene Skinder, Dani Re Pero no, no era él el que me quería llegar, era este Sí, ahí está, lo saqué volando Ahora el Dani Re pues los voy a dejar que huya porque no tengo caña ni nada Tengo puro arco Ah, sí, miren, tengo cañita Ok, no lo había visto eh Y aquí en el centro hay dos personitas Vamos a llegar de rapiña chicos Vamos a matar a alguno de los dos Al que sea, a quien sea Lo que yo quiero son kills Asesinatos para poder tener más vida extra Uy, casi saco volando ese men con la cañita eh chicos No, uy, casi me saco volando a la mina, no lo puedo creer A ver, lo saco volando, lo mato, lo asesino No me digas que me va a sacar volando Me pudo haber sacado volando pero no lo hizo ¿Y en dónde está el otro, el Dani Re No sé en dónde está, ah ya lo vi, ya lo vi Está de fondo del lado izquierdo Pero como está más cercano el del lado derecho Pues lo voy a intentar matar primero Lo mato, lo asesino Ahí está, lo asesino, lo mato, lo mato, lo mato Buenísima, sí lo mato por favor Un corazón y medio Uy, lo maté, no lo puedo creer chicos Estaba absolutamente nada de vida Bien me pudo haber matado él Eh, tremendo hacker, jajaja Voy a llamar al mob para ban No lo puedo creer chicos Les digo, cuando juegas así anónimamente La gente te empieza a jacusear eh No lo puedo reportar No lo puedo creer chicos Yo como soy partner del servidor Puedo ver el chat de los staff Del miembro del staff Alto hacker O sea chicos, me están jacuseando Yo que tengo la culpa, no lo puedo creer Saco volando a ese hombre Le damos el último cañazo Y ahora sí, ganamos la partida chicos La gente no sé por qué Me quiere reportar Llamen al mod, pon el otro Nos hicimos nueve kills Épicas Ok, siguiente partida Algo que también les quiero comentar chicos Es de que el cielo que están viendo En este pack de texturas A ver jovenazo A ver Lo pusimos a bailar, ¿vieron? Bueno, algo que ustedes están viendo chicos Precioso en el video Es el cielo Este cielo lo tienen únicamente Las personitas que me siguen por Patreon Que me apoyan por Patreon Le bajé los precios al Patreon chicos Porque es mes de octubre Y en el mes de octubre Todos piden Halloween Y mi Halloween para ustedes Es el Patreon Pues un poquito más barato Ok chicos Así es que A ver Matamos a este jovenazo No sabía ni siquiera Que estaba pasando en la partida Y miren El otro joven No sé por qué Está haciendo un puente Hacia la parte de la derecha Pero bueno Yo le voy a Pelear al compañero Warrior Y después le voy a pelear Al jovenazo este Que está por acá Que se ve un poco distraído Pero no Está al tanto de todo Abrió el cofre Porque supongo que quería armarse Un poquito mejor Pero lo vamos a sacar volando Lo saco volando No lo saco volando Creo que no lo voy a poder sacar volando Pero por favor muera Ahí está muertísimo El otro se cayó por ahí Por el fondo Y es que yo les digo Chicos ¿Por qué hacen esos puentes tan raros? Pero bueno El pack de texturas Es el RKY32 Que ya lo conocen muchos Pero yo hice un overlay O bueno Un suscriptor hizo un overlay Y esto hace que En cualquier pack de texturas Que tú te pongas El cielo cambie Ya sea de día O sea de noche Jovenazo Por favor Lo voy a conviar De fondo El cielo tan precioso Que se ve ante usted Ah y ganamos la partida No lo puedo creer chicos Las partidas están siendo Muy raras Siguiente mapón Mapa de Palmita Palma Carlos Que por cierto Personas me dicen Que cuando grabo un video Con Palmita eh Palmita también Me ha dicho Demasiadas veces Que si yo Cuando vamos a grabar Un video Que no se te suba Pero la verdad es que Nunca quedamos en nada Pero bueno Entonces como les estaba comentando El paquete de texturas En realidad Son dos Uno que pone las texturas Las espadas Etcétera Etcétera Y otro que pone el cielo Ahorita en un ratito Les voy a poner el cielo de noche Como se vería Y también les voy a poner Otro pack de texturas Para que vean más o menos Cómo se cambia Cómo del toque Este jovenazo casi me tira No lo puedo creer Pero No Uy buenísima Por poco me saca volando eh Pero como hay otra persona Por acá que está Molestando con el arco Vamos a ver si le podemos tirar Y lo podemos asesinar Y si efectivamente Viene otro Venga por favor Baje usted O vamos a tener que subir por usted Es que la gente aquí chicos Lo que quiere Termina cayéndose La gente lo que quiere Es que llegues tú por ellos Entonces ya saben chicos El pack de texturas Lo tienen en Patreon También si quieren Unas clases personalizadas Que por ejemplo El día de hoy Que están viendo esto Hay clases personalizadas No lo puedo creer Casi me tira este hombre Ah mira Y acá hay otro No lo puedo creer Otro me llega por detrás Es que no lo puedo creer No Tres contra uno Yo ya no puedo chicos Yo ya no puedo Imagínense si supieran Que soy yo Porque como les digo Yo tengo ahorita un nick Pero este joven Me las Bueno Se las está jugando demasiado Va a morir ante que si yo Porque le puse la vita Muere muere por favor Creo que si muere Creo que si muere Muerto Ahí está Buenísima Se laguió un poquito Pero de todas maneras Si no se hubiera laguiado Que si yo tiene manos largas Y lo que hubiera hecho Es alcanzado a ese joven Bueno y como les estaba diciendo Hoy va a haber clases Así es que si quieren Clases personalizadas De PvP Pueden checarlas por Patreon Y van a tener Clases de PvP Como las que estoy teniendo Con este hombre Mire señor Yo le voy a enseñar a PvP Porque usted anda Un poquito perdido En esto que es El PvP Que si yo Que agrandado estás El día de hoy Y falta una persona Y no sé en dónde está No sé si está Ay Dios mío Se ha de haber caído O se desconectó No sé qué fue lo que sucedió ¿Por qué ponía eso? Bueno chicos El día de hoy también Les quiero comentar Otra cosita que va a suceder El día sábado Este sábado A ver Dejen ver si mato a este hombre Porque no quiero morir A mitad de lo que les estoy diciendo A ver Lo mato Ah sí Muere Lo más seguro es que Uy Casi me saca volando chicos Pero bueno Lo que les estaba diciendo El día sábado Por favor Presten mucha atención chicos Porque el día sábado Va a haber Dios mío Y este hombre ¿De dónde me sale? El día sábado chicos Va a haber Un entrenamiento de PvP Personalizado Para personitas ¿Cómo lo vas a hacer? Que si yo Bueno El día sábado Yo voy a hacer Un directo Por Trovo Voy a estar por Trovo Y es que esta gente No me deja explicar Lo que les quiero decir A ver Usted va a salir volando Porque no me deja explicar Que si yo Tiene nuevo canal En Trovo Chicos Vayan a seguirme Link en la descripción Link en pantalla Vayan a seguirme a Trovo Que por allá Voy a estar haciendo Directo A ver Ahí está Buenísima Que por allá Voy a estar haciendo Directo chicos Este sábado Este sábado Voy a hacer llamada Con suscriptores No sé con cuantos Pero con todas las personas Con las que vaya a hacer llamada Los voy a entrenar Y aparte de esto Vamos a sacar Un video de esto Así es que Si quieres estar en un directo Y si quieres estar en un video El sábado chicos Vamos a hacer El directazo Más grande De la historia No Y es que me llega otro Por la parte de atrás Bueno es que no es otro Por la parte de atrás Era la persona Que le iba a llegar A por el que yo Iba a ir O sea es una cosa De locos chicos Aquí están matándose Ellos Lo mato Lo asesino Y creo que era el último jugador Ahí está Era el último verdad Si buenísima Encima nadie mató a nadie Entonces Si ustedes quieren chicos Pueden agendar Pueden poner una alarma Lo que sea el día Sábado Más o menos A las 6 de la tarde Hora México Ciudad de México Por favor Bueno Entonces El sabadito Nos vemos por allá Por trovo chicos Vamos a hacer mi primer directo Por allá Por esa plataforma Y por favor Me gustaría demasiado Que activaran las notificaciones Si se quieren descargar La aplicación Se la pueden descargar Para que ustedes puedan Por favor Acompañarme ese día Y yo los puedo entrenar Porque miles de personas Me piden que los entrenen Chicos Sonará muy exagerado Pero no En realidad son miles de personas Este jovenazo No se que se está haciendo Aquí en la telaraña Pegado Como que estaba un poco nervioso De esta parte hay dos personas Dos personas Las cuales no van a hacer nada Así es que van a esperar A que Quesillo les llegue Y obviamente Quesillo Uy Les va a llegar Porque el no tiene miedo Joaquín Lo sacamos volando Obviamente voy a tener Corazones extras Más los dos corazones Que tengo por la manzanita GG Y este men tampoco Quería llegarme Como que la gente Espera que les llegue Que les estaba diciendo En la primer partida chicos Se queda atorado En la telaraña Típico Así que si quieres Ser entrenado por Quesillo Para que no te quedes Enredado en telarañas Lo único que tienes que hacer chicos Es o buscar mi Patreon O el sabadito vamos a hacer Tremendo directazo Entrenando a bastantes suscriptores No se a cuantos Pero la mayoría Van a salir en el video Así es que por favor Vayan a mi trobo Le puse lava No lo puedo creer Me va a matar Es que la lava a mi se me buguea Y si efectivamente Está bugueada Tengo que ponerle otra Y el tipo se seguía geleando Es que esto es Épico chicos Miren nada más Este cielo oscuro Este cielo de noche Está precioso Me cambié de pack De texturas Tanto de fondo Como el del cielo chicos Sigue siendo El mismo pack de texturas Del cielo Nada más que esta vez Estamos con un cielo de noche Algo de lo que no se percataron Chicos Es de que esto Lo estoy grabando Otro día Y what the fuck Porque mi teclado se bugueó Estaba shifteando Bueno estoy grabando esto Otro día Así es que posiblemente Sea un poco raro Porque se me olvidó Grabar la parte En donde les enseño El cielo de noche Chicos Se me olvidó Y pues bueno Aquí estamos con un buen PPP Ante el compañero Teo PPP De hecho Así que vamos a ver Si el compañero Es bueno en PPP O algo Bueno dos dos Era buenillo Era decentillo Bueno chicos Lo que les estaba diciendo Este pack de texturas Es hermoso Tanto de día Como de noche También olvidé De comentarles algo Ese algo es El por qué Yo no he What the fuck Me enreda con el agua El por qué No he estado tan activo Tanto en directos Como en videos Creo que esto siempre pasa Pero el día de hoy Tenemos una razón Digamos que Válida Por así decirlo Dios mío ¿Por qué me llega otro? Se cae Se termina cayendo Típico Balaje Sí Como que se queda el axillo No me lo vas a quitar A ver Lo mato Lo mato Y es que ya ni viene ¿Quién lo mató? Creo que sí lo mató Ah no Lo maté yo No Lo hubiera traijardeado Si lo hubiera traijardeado Sí Dios mío El agua Si lo hubiera traijardeado Sí lo pude haber matado Y este hombre También no llega por la parte de atrás Es que aquí no llegan Mil personas Pero nadie va a poder ir contra Que si yo pon el agua Y por poquito se quema Él mismo O ella misma Es que tiene skin de mujer Y yo no sé si sea mujer O qué onda Pero posiblemente lo mate Ahí está buenísima Bueno lo que les estaba diciendo Chicos La razón por la que yo No he estado subiendo videos Desafortunadamente Es por algo de salud No se preocupen chicos Yo ya me ando cuidando Ya fui al médico Ya ando tomando Lo que tengo que tomar Pero no me sentía con ganas Me sentí un poco mareado Uy lo mate No lo puedo creer No pensé que lo fuera a ganar chicos Te ha metido un moderador A esta partida Hmm Bueno en realidad es helper Así es que es ayudante Y este hombre ¿Qué está haciendo? Le damos arcaso Le damos tercer arcaso ¿Lo puedo matar? No me digas Es que va full diamante Y yo no voy full diamante ¿Cómo le dan cosas así? No Y me llega otro por detrás Pero un corazón Tengo que tener en cuenta Que me gelean Ah buenísima Me geleo Me geleo justo en el momento En que me tenía que gelear ¿Sabes? Pero bueno Les estaba platicando chicos Estos días he estado un poco Como mareado No sé Muy raro Y la verdad es que No me dan muchas ganas de jugar Y menos contra dos personas Y menos contra dos personas Que están todas lagueadas ¿Sabes? Lo bueno es que yo Salí con vida ahí Salí victorios O ante dos personas Que ni siquiera se esperaban Que yo les llegara Así que bueno Tan rápido ya quedamos Dos personas en esta partida Ah encima es el helper El que quedaba Se me fue por completo Que había un ayudante Aquí en el servidor Bueno en mi partida Así es que lo mato Lo asesino Lo saco volando mínimo Ahí está buenísima Lo sacamos volando GG Y pues nada chicos Les repito No se preocupen No pasa nada Con la salud de Cacillo Simplemente fue algo raro Pero bueno Dentro de poco Se viene algo épico Por cierto Les quiero hablar un poquito de eso Breve resumen Tengo otro canal Vayan a visitarlo Dentro de poco Habrá mucho contenido Por allá También vayan a trobo Y pues bueno Sin nada más que decir chicos Espero hayan disfrutado demasiado Este video No se por qué razón Me banearon Pero de que me banearon Pues me banearon Lo bueno es que ya estoy desbaneado Y todo está marchando bien chicos Lo malo es que me están jacuseando Pero bueno Que se lo puedo hacer Espero les haya gustado demasiado Este video Y nos vemos Hasta la próxima chicos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!